Vamos a hacer ahora un cambio de foco. En estas mismas tres actividades vas a llevar un registro durante tres días de, primero, cuál es el nivel de participación de tu hijo en esa actividad, en una escala del 1 al 10, en donde el 1 quiere decir que su participación es muy poca, que haces prácticamente todo vos, y el 10 es que lo hace prácticamente él solo. Segundo, vas a llevar un registro de cómo es el entorno en esa actividad. Por ejemplo, está la tele prendida, o él está mirando la tablet, hay música, o está la abuela dándote indicaciones o hablándole a él, están los hermanos dando vueltas. ¿Cómo es el entorno? Y tercero, ¿cuál es la emoción que vos observas en tu hijo? Obviamente es una interpretación, pero es tu observación de cuál es la emoción que él tiene. Compartime en mensajes todo lo que quieras. ¡Gracias!